Hay momentos en que la vida te pone a prueba y esto le ha pasado a la cantante y actriz Lucerito cuando la gran Yuri, sin tenerlo planificado, la invita a subirse al escenario a cantar una de sus canciones. Vamos a ver qué tal actúa Lucerito y cómo defiende la canción. Ya lo sabes, si te gustan las técnicas y reacciones, suscríbete al canal que es completamente gratuito y prepárate para la fiesta de los 2 millones de suscriptores. Bueno chicos, me han mandado este vídeo por todos lados donde pueda existir. Por TikTok, por Instagram, por mail privado, bueno, por Facebook, por todos lados. Así que vamos a ver qué es lo que ha pasado con Lucerito. Sé que estaba presente en el concierto de Yuri. Lucerito Mijares sorprende al público de Yuri y este es un vídeo del canal de Inés Moreno TV que evidentemente estaba allí in situ grabando el suceso. Así que vamos a ver y vamos a analizar qué tal suena Lucerito cantando canciones de Yuri. Vamos a verla. Ella va a llegar a ser una gran estrella. Guau. Que tiene madera. Así que un aplauso para mi Lucerito. Qué linda. ¿Dónde es esto chicos? Sé que estaba en el auditorio dando conciertos, pero no sé si es este o no. Pero bueno, veo mucha gente, todo lleno. Bueno, déjame un fuerte aplauso. ¡Esto es un aplauso con Lucia Magrero! ¡A base de familia, Lucia! ¡Besicita! ¡Qué esfuerzo me gusta! Esto es muy bonito, ¿eh? Me dejó así con la boca llena. Vamos a hacer una cosa. No tenemos nada. Esto es una pedazo de publicidad buenísima para Lucerito. Es una demostración de humildad, de apoyo entre mujeres, entre artistas, de una persona consagrada con una pedazo de carrera como es Yuri, que está dando aliento a una persona que empieza con su carrera en solitario, digamos, porque siempre ha ido Lucerito como de la mano de sus padres, pero es que ahora es ella la protagonista y está luchándola duro para poder salir adelante como cantante. ¡Vamos a ver! ¡Porque ella viene a ver el show! ¡Claro! ¡Mite las vienas! ¡La gente pide, eh! ¡Uf! ¡Qué presión! ¡Uy, qué presión! ¡Mira la cara! ¡Está descompuesta! ¡Me encanta! ¡Dale ahí, hombre, mateón! ¡Me encantan estas cosas! ¡Claro que sí, mujer! Todas las miradas sobre ella, es tremendo esto, es tremendo. Con esos papás, si no le encantaba, la borgo así que... Tal cual. Tiene a quien salir, ¿no? Ese se la sabe muy bien. A ver, Gabo, vamos a yo te pido amor, mi amor, creo que esa se la sabe muy bien. Pásenme el micrófono, chicos, o se lo dan ahí, ¿va? Te le ponen este efecto... Lucerito es muy fan, ¿no? De Yuri. Esto no estaba preparado, ¿eh? Nada, cero. Cero. Aquí no sabemos cómo va a salir, pero las que cantan, cantan. ¡Ahí va! Gran comentario el de Yuri. ¿Tú te crees que si Yuri no supiera que Lucerito tiene madera, la va a hacer subir al escenario a cantar? De ninguna manera. La que canta, canta. Da igual que esté ensayado o que no esté ensayado. La que canta, canta y como la hagan cantar, lo más seguro es que lo haga bien, porque ya lo lleva, es así, ¿eh? Da igual. ¿Me le pones este efectito a su voz, por favor? El efectito es el reverb, lo que está pidiendo. Ok. Tan bella. La conocí desde chiquitita. Me acuerdo que cuando llegué... Te voy a platicar una anécdota. Cuando llegué a casa de Lucerio y Mijares, que todavía estaban juntos, y estaba chiquitita, era una cosa así. Y entonces, este... Yo le dije a mi gat, me agachito, y dije, mi amor, tan linda, mi vida, pero qué bonita. Y así... Era muy chiquitita. Dije, ¿qué pareces a tu padre? El carácter, ¿no? El gordo no sabe las cosas que me ha hecho. No, si por eso lo adoro. Tiene buena relación, se ve, ¿eh? Este momento es épico, ¿eh? Uf, uf, uf. Mira la cara, está... El proceso va por dentro, chicos. Cuando viene caminando, se nota como un poco tensionada, ¿eh? Un poco nerviosa. No es para menos. Pero es un gran gesto. Es un gran gesto el de Yuri, me encantó. Se me estoy muriendo. Y claro, es normal. Tranquila, que yo también. Sí, mamita, va. Hola, yo te pedo ahora, ¿cuál te gusta? ¿Cuál? ¿Cuál es la que tú te sabes? Esa. ¿Quién es la que tú te sabes? Tú ya es la que sea. ¡Eso! Eso es un afán. ¡Esta vieja es fan! Está nerviosa, está nerviosa. ¡Ese es un dueto, ¿ok? Y dice... Va. Me sentía muerta en vida al llegar a ti. Ay. Tan perdida como el barco así. ¡Tú no! Quien diga que Yuri no canta en directo, miente, ¿vale? Yuri no necesita ni autotune, no necesita nada. Su voz es bella por naturaleza y ha demostrado 500.000 veces y más lo buena cantante que es. O sea, que no dudéis de esto, ¿eh? El trabajo que hace esclava del reloj. Si no pierdas tiempo de parar. Mira. Es cierto que está agregando adornos y figuras a la canción. Algún que otro melisma que no está, digamos, en la canción original o como generalmente lo canta. Pero también esto es una forma de hacer ver al público que esto es tan vivo y en directo, no está preparado. Es espontáneo, quiero decir, ¿no? Va. ¡Ah, ya! Tiene una voz muy bonita, Lucerito. Se nota muchísimo la tensión porque está estática. Está ahí, fíjate los hombros, fíjate el cuello, fíjate cómo está. Es decir, está muy nerviosa. Así y todo, la voz le está respondiendo tremendamente bien. Es muy afinada, Lucerito. Tiene un vibrato muy bonito. Mirá lo que voy a decir. Lucerito, a nivel vocal, es la versión mejorada de su madre. Lucerito va a dar una sorpresa, chicos. Es verdad que cuando vienes de unos artistas tan grandes, la presión está sobre ti. Por alguna razón, se infravalora muchísimo a los hijos de cantantes de grandes carreras. Lo sufren muchos hijos. Creo que no hay una razón real para decir que Lucerito no valga como cantante. No es verdad. Esto no es así. Tiene muy buena voz. Es muy afinada. Solamente le falta esa soltura y el creérselo. Más que nada es una traba mental en este caso. Solamente tiene que vencer esa traba que muchas veces esa traba está impuesta por agentes externos que te tiran abajo. Esto es un problema muy grande que hay en la sociedad y que eso deja marca en las personas. Hay que darle la oportunidad a Lucerito de demostrar quién es realmente. ¿No? Ya está un poquito más relajada. Si bien todavía los hombros están justamente en la misma postura, uno de los brazos está pues caído. Pero no lo mueve. Está completamente estática allí. Ahora de repente pues ha necesitado un poquito más de potencia, un poquito más de postura para hacer amor. Que es un si bemol de la cuarta octava. Es un belting lo que está haciendo en este momento Lucerito. Y de repente ha movido un poquito la cabeza. Se está soltando, ¿no? Pero es una situación complicada. Mira bonita. No se lo creen. Fíjate cómo respirar. Corazón. No se lo creen. No se lo creen. No se lo creen. Es afinada, ¿eh? Calar las notas lo noto en muchos cantantes profesionales, ¿no? No calar, siempre se los comento, pero lo vuelvo a comentar. Es cuando no llegas exactamente a la nota real. Por ejemplo, este sí. Este sí bemol aquí. En vez de hacer son, que suene aquí en sí bemol, que hiciera son. Está un pelín por abajo de la nota real. Para muchas personas es imperceptible, pero para mí sí, sí se nota. En el caso de Lucerito, yo noto que va perfecta con la nota. Fijaros que hay otras personas que en el final de las notas cae. Y ahí es cuando tú dices, ah, ¿qué pasó aquí, no? Pasan muchas cantantes. Fantástico. Aquí, fíjate cómo ella respira. Uh, cómo suelta la tensión. Mira la cara, pobre. Y es tremendamente espontánea. Ahí va, ahí va. Ahí, ahí, de pie, de pie, de pie, de pie. Esto es ánimo, esto es maravilloso que pase, chicos. No es fácil, eh. No es fácil. Me encanta la buena onda. Se quieren muchísimo, se nota que hay muy buena vibra. Se conocen, bueno, desde que ya era chiquitita. Y para ella tiene que haber sido muy importante esta oportunidad. Y se notaba que era un momento espontáneo. Se notaba por la cara de ella. Se quedó petrificada en la butaca cuando Yuri la invita a cantar. Y me ha gustado cómo ha defendido la canción. Cómo ha subido con su aplomo allí. Desde aquí le mandamos a Lucerito un beso enorme. A Yuri, por ser tan humilde y siendo grande, siempre tienes que alentar a los que vienen y a los que van a quedar. A que lo hagan, a que se animen, a que sientan que lo valen, ¿no? Es importante esa seguridad en ti misma para poder brindar un mejor espectáculo porque tú misma te vas a sentir segura y eso es fundamental para un cantante sobre el escenario. Así que felicidades a las dos. Me ha encantado, chicos. Espero que les guste este vídeo. Si tienen más curiosidades, escríbanme aquí en los comentarios. Y por supuesto, suscribiros al canal que es gratuito y regalarme ese like si les ha gustado este contenido. ¡Suscríbete al canal!